Y bien, la ciudad de Chepén que queda entre Chiclayo y Trujillo se ha convertido en una zona muy peligrosa. Hay dos asesinatos por mes y hay todo un asunto en torno al alcalde Onofrio Quesquén, quien fuera inhabilitado a raíz de una sentencia del Poder Judicial por peculado y que fue reconocida por el Jurado Especial Electoral. Pero finalmente este señor acudió a medidas cautelares contra esta decisión, es decir, el propio Poder Judicial contra el Poder Judicial, algo inaudito, que expresa los niveles de corrupción que puede haber en nuestro Poder Judicial. Y el Jurado Nacional de Elecciones primero declaró infundada ese amparo, digamos, pero luego lo declaró fundado para nuevamente, digamos, declararlo infundado más recientemente. O sea que este señor todavía sigue inhabilitado, pero la cosa no ha terminado de ser resuelta. Estamos con Juan Joel Quirós, que es representante de la Asociación Civil de Chepén, que fue el que inició este proceso, pero que también está amenazado de muerte ahora y con él vamos a comenzar a conversar como un ejemplo, digamos, de lo que puede estar ocurriendo en nuestro país en términos de seguridad, inseguridad ciudadana. Señor Quirós, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Altaos. Es un honor nuevamente estar en su programa. Bueno, usted está siendo amenazado de muerte. ¿Por qué razón? Bueno, señor Altaos, el delito que he cometido, creo yo, es presidir una organización, Asociación Civil de Lucha contra la Corrupción. Nosotros, desde que hemos venido luchando, luchando, luchando y revirtiendo algunos hechos legulieros que el inhabilitado alcalde ha recurrido ante el Poder Judicial de la ciudad de Tumbes y ante algunos hechos legulieros en el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros hemos venido revirtiendo con nuestra manera de lucha. Consecuencia de ello, últimamente venimos siendo amenazados. Yo agradezco en esta oportunidad a la Policía Nacional del Perú, quien siempre está atento de mi seguridad, pero en estos últimos días me han recomendado mejor salir de la ciudad, porque, sinceramente, se ha incrementado este peligro de asesinato a Joel Quiroz con la finalidad de callar o, de repente, de frenar esta actitud, como repito, de lucha contra la corrupción, particularmente de una gestión municipal encabezada por el inhabilitado alcalde Ofronio, Wilfredo Oquesquenterrones, quien pertenece a la lista del partido aprista peruano. Y sabemos, señor Altaos, últimamente... ¿Usted pertenece a algún partido? No. Fíjese, yo... Esta lucha, nosotros siempre hemos dicho, es una lucha del pueblo. Aquí no hay derecha, no hay izquierda, no hay centro. Esta es una lucha del pueblo contra la corrupción. Netamente independiente, un trabajador con un pequeño negocio, represento a esta organización, como repito, indignado frente... ¿Quién tiene un negocio? Un pequeño negocio de comercialización de gas licuado, con atención a domicilio. Nosotros representamos a esta organización cansados del despilfarro, del mal uso de los recursos económicos. Fíjese usted, en estos últimos días de inhabilitación de este personaje, hemos podido descubrir, por ejemplo, obras fantasmas. Aparecen en gastos realizados y las obras no están, físicamente no están, en zonas marginales particularmente. Hemos podido observar obras elefantes blancos, que han sido realizadas hace muchos años. Atrás estamos hablando de un promedio de dos o tres o cuatro años. Sin embargo, hasta el momento no se ponen a uso de los pueblos. Particularmente estamos hablando de las zonas marginales de los tanques elevados, donde se ha construido para que esta población consuma el agua de los tanques elevados, mediante el agua potable, es decir, con agua tratada. Sin embargo, hasta el momento, por la mala ejecución de estas obras, siguen consumiendo el agua de río, o de acequia, o de sus pozos. Entonces, vemos que existe todo, como repito, un despilfarro, un mal uso de los recursos, una sentencia, tiene otro proceso, por el caso del terminal terrestre, una obra sobrevaluada, tiene otros procesos más inmersos últimamente. El hecho es que como resultado de todo esto, y las sentencias habidas en su caso, fue inhabilitado por el jurado de elecciones, ¿no es cierto? El jurado especial, pero él interpuso medidas cautelares, amparos, incluso en el juzgado de Tumbes, que no tiene nada que ver con esa zona. Es decir, haciendo, digamos, de alguna manera, en fin, de alguna manera, pues, irregularidades. Utilizando, utilizando algunos hechos legulieros de artimaña, señor de Altaos, para nosotros, en nuestro pueblo, sinceramente, es muy preocupante, porque en estos últimos meses, como si Chepén tuviera estos alcaldes colegiados, dos meses uno, dos meses otros, porque, lamentablemente, por las contravertidas o cuestionadas resoluciones del jurado nacional de elecciones, ¿no? En primera instancia, en el mes de septiembre, lo inhabilitaron. Pero con esa medida cautelar, la bulillera que obtuvo en la ciudad de Tumbes, ¿no? Y, bueno, pues, el expresidente del jurado nacional de elecciones, el doctor Hugo Sivina, dos días antes de dejar su mandato presidencial, ¿no? Este pleno emitió una resolución, restituyéndolo nuevamente en el cargo. Pero después nuevamente ha sido inhabilitado, ¿no? Así es. Nosotros reaccionamos, interpusimos nuestro reclamo, y bajo la presidencia del doctor Estotávara, hemos logrado que se le haga justicia al pueblo de Chepén. Pero, ¿qué sucede, señor Altaos? Hoy existe una tremenda preocupación, porque es voz populi muy fuerte de que este personaje regresaría nuevamente al sillón municipal burlando la justicia y burlándose del pueblo de Chepén. ¿Bajo qué argumentos? Amparándose bajo el apoyo del doctor Luis Salva Castro, quien estaría frecuentemente presionando en el jurado nacional de elecciones para favorecer seguramente nuevamente con una resolución muy controvertida y regrese a seguir... Bueno, vamos a estar atentos a ese tema. Dígame una cosa antes de terminar. En Chepén, según informaciones que tenemos ahí, se ha intensificado mucho la delincuencia, la criminalidad, los homicidios. ¿Es verdad que hay dos homicidios por mes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta delincuencia ahora en Chepén? Señor Altaos, así como en Lima asesinan empresarios, periodistas, dirigentes, en Chepén, en esta provincia norteña con 45 mil habitantes, se están dando un promedio de dos a tres asesinatos mensuales. Eso es altísimo para Chepén. Lógicamente, ¿no? Esto es muy preocupante. Ahora, aquí justamente estos asesinatos, obedece parte de ellos naturalmente la pugna entre los mismos delincuentes por el control de la ciudad. En otros casos, personas comunes, en otros casos dirigentes comunales, ¿no? Últimamente, en el mes de una vecina ciudad de Guadalupe, a cinco minutos de mi domicilio, de la ciudad de Chepén, asesinaron al señor Cuyate Rivera, justamente un dirigente vecinal, comunal, que se enfrentó también a la... se venía enfrentando a la corrupción. Pero bueno, sucede que Chepén es una ciudad que está entre la ciudad de Trujillo y Chiclayo, ¿no? Aquí se está concentrando la delincuencia porque existe un enorme potencial económico. Chepén tiene 23 a 24 financieras, ¿no? Tenemos un número reducido de efectivos policiales. En otros casos, con una capacidad logística, particularmente de vehículos obsoletos de nuestra Policía Nacional. Entonces, se ve la Policía Nacional, sinceramente, reducida o incapacitada de poder frenar este alto índice de criminalidad, ¿no? De hecho, que también nos mantiene, pues, a todos los chepenanos en zozobra, ¿no? Nos tiene completamente muy... Pero muy asustados. ¿Son gente de Chepén los ejecutores de estos homicidios? No, no. Son gente que llega, por ejemplo, de la ciudad de Chiclayo o otros de la ciudad de Trujillo. Tenemos incluso conocimiento que la familia, la gran familia, ¿no? Estarían algunos miembros de la gran familia incursionando en la ciudad de Chepén. Entonces, como repito, esto, sinceramente, nos tiene muy preocupantes. Señor Joel Krios, muchas gracias por su participación. Muy agradecido a usted, señor. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con el general Remigio Hernani, exministro del Interior, y con Juan Guambachano, gerente central del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Con ellos vamos a regresar.